¿A qué no sabes dónde vuelto hoy? ¿Dónde solíamos invitar? Diez años antes, desde ahora sí me da Aún vive el monstruo y aún no hay paz Y en los bancos que escribimos, medio oscura sin pensar Todos los versos de Heroes con las faltas de un tabaco Aún están vertical y transversal Soy grito y soy cristal, justo el punto me dijo El que tanto odiabas cuando tú me repetías que me hundirá y me hundirá Y solamente el grito no servirá Decías es fácil y solías enterar Y en los bancos que escribimos, medio oscura sin pensar Y en los bancos que escribimos, medio oscura sin pensar Y en los bancos que escribimos, medio oscura sin pensar Y en los bancos que escribimos, medio oscura sin pensar Y en los bancos que escribimos, medio oscura sin pensar Y en los bancos que escribimos, medio oscura sin pensar Que te quieras más Si ya te he dado la vida Yo lo volví a que más quieres Si ya te he dado la vida Yo lo volví a que más quieres ¡Quieres tú! Yo lo volví a que más quieres ¡Quieres tú! ¡Quieres tú! ¡Quieres que el grito no es solo! ¡Quieres que el grito no es solo! ¡Gracias por ver el video!